Mami 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 Me lo mima, me lo mima, me lo mima a mí Me lo mima a mi mamá Síguela Oigan, este ritmo es bien sabroso y divertido Y que tiene a todo el mundo confundido Ustedes van a escuchar y como dice Mami, me lo mima, me lo mima, me lo mima, me lo mami Me lo mima, me lo mima, me lo mami Me lo mima, me lo mima, me lo mima, me lo mami Y como dice Mami, me lo mima, me lo mima, me lo mami Me lo mima, me lo mima, me lo mami Me lo mima, me lo mima, me lo mami Mami, me lo mima, me lo mima, me lo mami Me lo mima, me lo mima, me lo mami Para que lo baile Alejandra y José Miguel Barroso No se equivoquen Madero Show Osvaldo Montiel Hasta en la luna Y la tarántula maestrada Sabrosura Como la sabrosa Claudio Oigan este ritmo bien sabroso y divertido Y que tiene a todo el mundo confundido Si ustedes van a escuchar Y como dice Mami Mami Ey Volveme a mamar Y Benny Bermúdez Gustavo García Mami Mami Melo Mimamelo 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 Mami Gracias.